Hoy presentamos el sonido llamado deseo, el oso candela. Hola, les habla Homero Simpson para platicarles la experiencia que vivimos allá en México de Efe. Con el sonido llamado deseo, el oso candela. Cierto día, estábamos preparándonos para ir a conocer la Ciudad de México. Y en ese momento, entró mi hijo Bart y... Oye, papá, ¿qué te parece si vamos a un evento en donde está tocando sonido candela? No, chamaco, mejor vamos a conocer las cantinas de la ciudad, porque tengo ganas de tomar cerveza. Mmm, cerveza. Además, esos sonidos son groseros y bien escandalosos. Pero Homero, este sonido es diferente. Contiene un sonido estéreo y no te lastiman los oídos. ¡Ya te dije que no, chamaco! ¡Ándale, Homero! Este sonido es versátil. Toca todo tipo de música. Música, disco, rock and roll, cumbia y salsa. ¿Dijiste rock and roll? Sí, Homero. Además, tiene un espectáculo de iluminación bien padre. ¿Qué quieres decir? ¿Que es un sonido profesional? Pues claro. ¡Ya me convenciste! ¡Vámonos! ¿Qué esperas? Oye, Homero, ¿y mi mamá? De veras, se me estaba olvidando. Vamos a llevarla para que conozca al señor... ¡Jorge Frausto! ¡Sí, Homero! Para que conozca al señor Jorge Frausto y al DJ Gúdimex. Y así se dará cuenta del trabajo limpio que desempeñan. ¡No estaría mal! ¡Vamos pues a disfrutar del triunfador de la Ciudad de México! ¡El Internacional Oso Candela! ¡Woohoo! ¡Ya arrujiste, papá! ¡El Oso Candela!